Bueno, mira, esta es una caminata que se denomina Alúcumo, uno de los anexos, es una caminata desde la época pre-inca, vamos a pasar por el camino inca, por donde venían los incas hacia Incahuasi, y es una dificultad moderada, donde pueden venir papá, mamá, hijos, amigos, todo, porque es un par de horas, y es muy divertida y muy limpia. Incahuasi, va desde la izquierda, todo esto, la ciudadela principal, es una ciudad copia en barro del Cusco, el Inca Tupac Yupanqui, estuvo acá en este valle conquistando a los huarcos, para adueñarse de todo esto, que todo esto está conectado con Cañete y Cerro Azul, que es una columna vertebral, y arriba queda el Pariacaca, que es el tutelar de todo el valle. Nosotros los incas han estado acá, porque este valle es muy importante, muy rico agrícolamente, y para ellos era muy importante. ¿Crescen todas las frutas malas? Acá crece lo que siembras, porque el clima es tan cálido, hay microclima, ¿no? Lo único que tienes que hacer es cuidarlo, echarle agüita y da, todo. Maíz, camote, fruta, guanábana, mango, ciruelas, lo que tú siembres en este valle da, es perfecto. ¡Suscríbete al canal!